¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a enseñar un método bastante bueno para sacar XP. Y es que miren esta cosa, miren esto de verdad. Es una locura. Hay un desafío que normalmente nos cuesta muchísimo hacer. Y este desafío es destruye árboles. La temporada tiene un día y dices ¿Cómo destruiste 200 árboles en un día? En ese video hay un método que te quiero explicar que es bastante bueno y bastante efectivo el cual te va a ayudar a conseguir este desafío al final. Eso quiere decir que si cumplimos las 20 etapas vamos a conseguir 140 mil puntos de XP bastante buenos para ese pase de batalla. Así que vamos con el intro y te explico este método. La manera en la cual vamos a hacer esta misión lo más rápido posible no va a ser talando árboles sino lo que vamos a hacer es quemarlos. Así es, la manera más rápida de destruir árboles es con las luciérnagas o con algún otro método que pueda hacerlos quemarse. Sean también las latas de gasolina que también nos sirven para lo mismo. Una vez que explotan pueden quemar todo alrededor. Como ven el fuego hace una reacción en cadena lo cual hace que si un árbol se junta con otros explota. En pantalla les voy a enseñar algunas ubicaciones en las cuales vamos a poder encontrar luciérnagas en zonas donde hay muchos árboles. Estas son algunas de las mejores ubicaciones pero eso no quiere decir que sean todas. Las luciérnagas una de las ventajas que podemos tener con ellas es que aparecen más en la noche y aparecen normalmente rodeadas de donde hay agua. Eso quiere decir en los bordes o cerca de los ríos. Otro de los desafíos que podemos hacer es el de destruir estructuras. Esto al mismo tiempo que prendemos árboles podemos prender edificios. En mapa les enseño más ubicaciones para que puedan hacer este desafío. Les digo es bastante fácil hacer esto. Nada más consigan muchas luciérnagas y una vez que tienen bastantes luciérnagas váyanse a las zonas más buscosas como los yonsis o estar en las zonas del lado derecho del mapa que son donde más árboles vamos a poder encontrar y así poder hacer este desafío. Les digo es 2x1 entonces el de los árboles son 140.000 y el de destruir estructuras son 140.000. Eso nos da un gran total de posibles 280.000 puntos de experiencia haciendo este desafío. Y bueno amigos espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió mucho me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.